Mucha atención, seguimos con más noticias de esta mañana. Queremos agradecer al Cuerpo de Bomberos, a su comandante, el señor, aunque usted no lo crea, se llama así, Manuel Zelaya. Sí, el comandante del Cuerpo de Bomberos, al general, el señor Manuel Zelaya. Queremos agradecer, Ceci, a Carolina, porque él se suma a esta campaña, se suma a esta campaña con esta honorable dama, que aún está de visita en Tegucigalpa. Aún está de visita en Tegucigalpa. Estamos hablando de doña María de Jesús Ramírez, doña María de Jesús Ramírez, que cumplió el 1 de enero de este año, 119 años. La señora camina, come y come bien. Mire que admirable cómo come. Come bien, reconoce, si usted es familiar de él, lo reconoce. Además de eso, se recuerda que ayer le dijeron y tiene sus recuerdos intactos. No ocupa anteojos, mira bien, ¿verdad? No ocupa anteojos, mira bien, ella todavía está aquí en Tegucigalpa, ya HCH ha hecho lo suyo. Julio Alberto Maldonado, que comanda este equipo, a quien felicitamos. Igual que a José Jiménez, también a Alejandro Piallos y a la doctora Erika Maldonado, que le caen a estos proyectos de HCH de solidaridad. Para esto se ocupa tener ese sentimiento, ese corazón de querer servir. Recuerda, en HCH servimos, no competimos, ¿verdad? Hay que servir. Esta señora de 119 años que deberá entrar a los premios o al reconocimiento Guinness. Porque se habla que en Asia hay una persona de 117. En Honduras hemos encontrado una de 120. Que va a cumplir 120 años. Y ella que tiene 119, pero la condición de Doña María de Jesús es diferente. Porque ella camina con un bordón, habla, escucha, ora y come en paleta. Ayer aquí en vivo se comió seis tortillas en el desayuno, después se ha recuesto un rato. La merienda son cuatro tortillas con leche y luego en la tarde otra ración de tortillas. Ella come muy bien. Y no le gusta que le hablen durante comer, respeta los alimentos. Se lava las manos. Es muy haciada, es muy haciada, consciente de que no la tiene que ver nadie, según nos decía su nieta. Es muy cuidadosa. Y además su necesidad es fisiológica, ¿verdad? Correcto. Las hace allá en el canso. Y ahí me da mucha la atención de que ella no toma ningún tipo de medicamentos. Y no le gusta ir al médico. No, aquí quiso opinar todo mundo y Raimundo. Todo mundo y Raimundo. Que llévenla a un médico, que mire que llévenla en avión. Como que si alguien que nunca se ha montado en avión es fácil subirlo. No, y es fácil superar la emoción. No, el problema auditivo. Exacto, ¿no? Y aparte, don Eduardo, que recordemos que ya no sabemos si tiene problemas en el corazón o algo. Bueno, hasta ahora no ha demostrado ningún problema. Ella se hospedó en un buen hotel. Agradecemos. Al Hotel Real Colonial por sus atenciones. Al Hotel Real Colonial por las atenciones. Ahí ha dormido plácidamente con su nieta y con su bisnieto. Y con dos personas que la acompañan de allá de la alcaldía de Llorito. Ella ha estado bien atendida acá. Y se le ha dado, don Eduardo, lo que ella ha pedido. Porque hay muchos bayuncos que opinan y no saben. Pero ella, lo que ella ha pedido, aquí se le ha dado. Bueno, lo que pasa es que aquí le dijimos que quien quisiera recibir una bendición de ella viniera. No sé cuántos vinieron, pero que ella estuvo ayer aquí. Ella ha dormido bien. Ella está bien atendida. HCH asume la responsabilidad. Bueno, ella va bien. Bueno, lleva lo que ella ocupa. Lo que ella ocupa, cada quien asume su responsabilidad. En lo que corresponde a nosotros como HCH, ya ha hecho lo suyo la administración. La señora lleva su buena cama, lleva su leche en churro. ¿Cómo se llama? Lleva leche suficiente. Inclusive las personas que lo acompañaron se les llevó a las tiendas, no de HCH, sino a las tiendas donde se fue a comprar. Porque los que venían acompañándola a ella tampoco venían para quedarse. Entonces la señora va bien armada. Y hoy se va, hoy se va y conseguimos, por eso le digo, agradecemos al Cuerpo de Bomberos. O sea, para quien buscando su comodidad. Agradecemos al Comandante Manuel Zelaya del Cuerpo de Bomberos que le hablamos esta madrugada. Mire, lo felicito al Comandante Manuel Zelaya. Ajá, se ha puesto a disposición. Porque le hablé hoy a las 4 y 15 de la mañana. Yo así pruebo la gente. Ajá. Y me contestó. Me dice, me tiene identificado. ¿En qué puedo servirle, licenciado Maldonado? Le digo, fíjese que tenemos esto y esto. Ni me preguntó más, no, don Eduardo. Honduras ya sabe del caso de doña María. Sí, la historia ya trascendió. Yo, a nombre del pueblo hondureño, me dijo. Y del Cuerpo de Bomberos le prestamos la ambulancia VIP. Una ambulancia VIP. Así es que Julio Alberto Maldonado y también José Jiménez. Y nuestro camarógrafo, Alejandro Fiallos, nos van a estar enviando video. Cuando ella salga, don Alejandro va a acompañarla también a ella. Ella va en una ambulancia. Ella no está enferma, debo de aclarar. No. No está enferma. Pero buscando la comodidad de ella. Pero buscando la comodidad de ella. La llevamos en una ambulancia VIP con su familia. Ella está en óptimas condiciones. Bueno, durmió ayer plácidamente. En este momento no se ha levantado. Está dormidita. Está dormida porque ella tiene hora. Se levanta a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. Ya se va a levantar. A comer. A comer. Y a volver a dormir. Sí, pero se lava la boca. Sí, ella se enjuaga. Mire, siento. Mírela. Ha sido una bendición para todos nosotros aquí. Poder acariciar. Poder platicar con una persona de 119 años. Lúcida. Y que Dios le siga dando vida. Y mucha fuerza. Sí, y mucha fuerza. Ahora, alguien me preguntó, ¿y por qué no le dan un bastón? Porque ella no está acostumbrada a un bastón. Es que ella quiere. Y dice que ese palito no lo despega. Hay gente que es tan metida. Picha su juego y no se meta con la barra. No hacen ni dejan hacer lo que yo siempre le mencionaba. Solo opinan. Y no hacen nada. Pero son los tuiteros. Sí, a través de las redes sociales, en Facebook. Donde resuelven todo. Pero en persona, o sea, no hacen ni dejan hacer. Miren la mudada. No ayudan a nadie. Con vestidos casi de noche. Bien guapa, doña María. Mire qué bendición. Y descansando. Miren qué canita durmió. Come y descansa. Ella tiene sus costumbres y sus tradiciones. Sus nietos aquí nos decían que ya como reina. Lo que come, lo que toma don Eduardo, que no toma medicamentos. Nos comentaban toda su historia. Y su corazón y todo está funcionando bien. Sí, así que no pines. Si usted no sabe, no pines. Debo de decir que ojalá las autoridades en Lloro, Lloro. Yo no sé quién es el alcalde en Lloro, Lloro. No sé quién. En Llorito, en Llorito, sí sabemos que es una mujer, la alcaldesa. Ella ha contribuido para que, en el sentido de facilitar, para que la señora estuviera acá. HCH facilitó dos vehículos para acompañarla desde allá para acá y de aquí para allá. Para que ella viniese a este ambiente. Y ojalá, ojalá que a través de CEDIS, a través de las instituciones del Estado, yo pienso que esta señora debería de recibir algún beneficio permanentemente. Y ser reconocida, fíjense que además del beneficio también yo creo, ser reconocida como una mujer de las más longevas de Honduras. Darle ese reconocimiento como país, para que también a nivel internacional, porque ella tiene el récord. Yo creí ayer que alguien iba a llamar para preguntar, para honrarla, para honrarla, para declararla la mujer más longeva de Honduras, para buscar una manera de cómo poder darle el estatus que ella se merece. No todo el mundo llega a esa edad y con la lucidez que ella tiene. Exacto. Y además es una mujer 100% hondureña, 100% hondureña. Mucha gente la identificó. Bueno, hay gente que le llamaba, que le lavaba su ropa, que le cuidaba a sus niños. Fue una mujer muy trabajadora. Yo quisiera que nos... Ella vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Imagínense cuántos acontecimientos esta mujer ha sido testigo. Mire las condiciones en que estaba. Y luego mostramos las condiciones en que está. ¿Y cómo se va? Mire, a ella se le cortó las uñas, a ella se le lavó su cabello. Mire, mire la condición en que estaba. Y luego Numa nos va a poner en la condición que está ya hoy. Mire. Se le ha apoyado. Aquí en HCH se ha hecho una bonita labor con el caso de Doña María de Jesús Ramírez, reconociendo justamente que Dios ha sido bueno con ella. Le ha permitido vivir 119 años y ojalá le dé muchos más. Ella ya en su comunidad anda descalza. Está acostumbrada. Pero fíjate que manejó las sandalias, las maneja. Y allá ya venía de... Es que Don Eduardo, ella tiene un comportamiento admirable. Sí. Lúcida. Y ojalá que Dios le dé más vida. Sí. ¿Verdad? Y que la siga manteniendo en esas condiciones. Así es. Y la alcaldesa de Llorito, de Llorito Lloro, dice que ella estará pendiente de ella para mensualmente estarle dándole la leche. Porque también en algún momento hay que vitaminarla de una manera inteligente. Diana Urbina, me dicen, se llame la alcaldesa de Lloro. No, no, pero ella es de Llorito. La que está ayudando es de Llorito Lloro. ¿Todavía hay tiempo para que el gobierno le haga un reconocimiento? Sí, no, pero no, no, no. ¿Obligado o no? No, no, no. Por favor, le digo, es que este programa lo mira todo el mundo. Ya no puede estar... Y ayer fue un... Bueno, desde que presentamos la historia aquí en HCH, ambos casos que son trascendentales, pero sobre todo este, como usted lo ha manifestado, porque las condiciones de ella son diferentes. Está más lúcida, tiene como más energía. Pero realmente aquí en HCH hemos hecho esa labor de que usted conozca este ejemplo de mujer. Y si alguien quiere ir hasta allá donde ella, para recibir bendición, en el sentido que le quiera llevar algo, dígame la comunidad donde ella vive, hacia donde vamos hoy, que está de aquí de Tegucigalpa hasta el lugar, me dice Julio Alberto Maldonado y su equipo, unas cinco horas y media. Saliendo desde Tegucigalpa, yéndose aquí por el sector del Porvenir, Francisco Morazán. Porque otros sugirieron que había que ir a la vuelta por allá, por la barca y no sé por dónde. No, el trayecto más cercano es por acá. Y qué bueno, reitero, agradecimiento a nuestro cuerpo de bomberos en Honduras, a su comandante, el señor Manuel Zelaya, y todos los bomberos aquí en Tegucigalpa, o en Honduras, porque no vacilaron, debo decir, en facilitar la ambulancia. La ambulancia para que ella vaya más cómoda. Y lo único que vamos a ocupar de la ambulancia es para que ella vaya acostada. Sí, para que vaya acostadita. Porque ella no ocupa oxígeno, ella no ocupa nada. No ocupa nada. Gracias a Dios. Trinidad, en la Trinidad, en la comunidad. Aldea, la Trinidad. En Llorito, Lloro. Llorito, Lloro. Bueno.